H.S.T.R.I.T.S. La escuela animal, esta canción en memoria de Lolita Leblon Llevo el record, underground is the best Quiero que baje su bandera media alta Que descansen pa' la Lolita, la tiene que engomberte una zanza Que viva Puerto Rico libre, de Cuba se llora el tinta cuando escribe Quiero que baje su bandera media alta Que descansen pa' la Lolita, la tiene que engomberte una zanza Que viva Puerto Rico libre, de Cuba se llora el tinta cuando escribe Lolita Leblon, ahora se encuentra con Filiberto Ojeda y Don Pedro Apisucampo En todos sitios quiero que se escuche este canto La patrocha se encuentra en el Campo Santo La libertad no muere porque mis besos sacan llanto Que se oiga el grito de Hayuya Para los invasores les traigo una tuya Ya yo hice mi canción, ahora falta la tuya Si no te gusta mi mensaje es mejor que este calle Quiero salir corriendo gritando Viva Puerto Rico libre, de Cuba se llora el tinta cuando escribe Quiero que baje su bandera media alta Que descansen pa' la Lolita, la tiene que cometer una zanza Que viva Puerto Rico libre, de Cuba se llora el tinta cuando escribe En el día de conferencia internacional americana Lolita en la capital fue coletada en la cabeza de bruma Trente disparos se escuche y sin tu cuerpo cae al suelo Yo no vine a matar, yo vine a morir por Puerto Rico La sentenciaron a veinticinco y en el setenta y nueve la dejaron en libertad A todos los viejos se les demuestro su amistad Y murió en agosto primero que descansen en paz Yo todo lo que pudo por su pueblo libera Lolita en la patolla fue siempre mi vida Quiero que baje su bandera media alta Que descansen pa' la Lolita, la tiene que cometer una santa Que viva Puerto Rico libre, de Cuba se llora el tinta cuando escribe Yo no vine a matar, yo vine a morir por Puerto Rico La libertad no muere porque mis besos saca el canto bequisito Yo no vine a matar, yo vine a morir por Puerto Rico La libertad no muere porque mis besos saca el canto bequisito Quiero que baje su bandera media alta Que descansen pa' la Lolita, la tiene que cometer una santa Que viva Puerto Rico libre, de Cuba se llora el tinta cuando escribe Quiero que baje su bandera media alta Que descansen pa' la Lolita, la tiene que cometer una santa Que viva Puerto Rico libre, de Cuba se llora el tinta cuando escribe